en el lado oscuro del multiverso. Un ser aburrido, sentado en su trono vigilando los multiverso. Este ser se hacía llamar el espectro. Este ser pasaba milenios vigilando los multiversos y evitando que estos se unan. El espectro. Esto es aburrido, siempre es lo mismo en los universos. Y este ve los universos y se pregunta, ¿qué pasaría si estos universos lucharán? Y el espectro tuvo una idea. Que varios universos luchen y demuestren cuál es el mejor. El espectro. Vaya, esto será emocionante. Y el espectro comienza a escoger a los universos. Vayan a buscarlos mis sirvientes. Y varios guardias fueron a buscar a los integrantes de los universos. En el universo de DGBZ. El primer guardián recluta al Saiyajin Goku. En los otros universos los guardianes comenzaron a informar sobre la noticia, y daban el mismo mensaje. Sus universos fueron escogidos para que luchen con otros universos, y si se niegan, inmediatamente serán eliminados del multiverso, tienen dos opciones. Morir o luchar. Después de 24 horas cada universo tenía a todos sus integrantes. El espectro. Por fin, después de billones de años podré divertirme y ver batallas impresionantes. Los guardianes ponen en posición a cada universo para que presten atención. El espectro. A ver equipos del multiverso. Les explicaré cómo es esto. Están en el centro del universo, en el vacío de la realidad. Ustedes lucharán para la supervivencia de sus universos, si pierden, todo su universo muere. Los equipos de cada universo se alteran. Vegeta. Mierda, porque aceptamos esto, hubiéramos asesinado al guardián y nos salvábamos. Goku. Pues queda derrotar a todos y salvar a nuestro universo. Los demás comenzaron a reclamar. El espectro. Bueno, para ver cómo funcionan y quiero saber cómo es esta emoción para no matarlos a todos, haré unas mini peleas. El espectro hace que personajes de algunos universos se pongan en un mini arena. El espectro. El primer combate de diversión y cómo funcionan será. Olmigr contra Omelander. Los dos participantes son teletransportados a la arena. Omelander. Vaya vaya, tendré que luchar para divertir a este insolente. Olmigr mira a Omelander y se prepara para luchar. El espectro. Qué arrogante, me gusta. Olmigr va hacia Omelander y le lanza un golpe que logra hacerlo retroceder, pero Omelander se para y lanza su visión de calor que logra quemar el brazo de Olmigr. Omelander. Te mataré para que haya una lacra menos en el torneo. Olmigr. Un héroe falso no debería llevar esa capa. Y este logra darle un golpe en el estómago y en la cara. Mientras los dos héroes luchaban, el espectro vio a un lado. SCP-001. Oye, organizasteis la idea. El espectro. Sí, estoy viendo unas luchitas iniciativas. SCP-001. Voy a acompañarte, aparte quiero poner a mi universo también. El espectro. Sería más interesante, al menos si tienes universo. Mientras en la pelea Olmigr, estaba lanzando a Omelander a los aires. Omelander. Ya basta maldito, me arruinas la capa. Y este le lanza un golpe a Olmigr, que lo manda al suelo y comienza a lanzarle su rayo justo en la pierna. El héroe del universo Boku no Hero gritaba de dolor. Omelander va directo a Olmigr y lo va a matar, pero el SCP-001 lo detiene y lo manda a sentarse. Olmigr. Ese ser me salvó la vida. All for one. Eres débil, por eso casi te matan. El espectro y el SCP-001 hacen que cada universo vaya a un lado de la arena. El espectro y SCP-001 gritan, luchadores de cada universo. Estas serán las reglas. Sus universos tendrán que luchar con otros universos y solo quedará uno. Si un universo queda sin integrantes en la arena, el universo será eliminado. El integrante debe votar a los otros fuera de la arena y así serán eliminados. No se permite trucos sucios. Cada universo tendrá 10 luchadores. Y con esto concluimos. Oigan, pero ese universo tiene más de 10. Dijo el héroe arácnido del universo Marvel Comics. El espectro. Lo sé, pero qué más da, esto será así. SCP-001. Bueno y con eso damos iniciado el torneo. Los universos comenzaron a dispersarse en la arena multiversal. El universo de Boku no Hero estaba en el medio de la arena. Olmigr. Chicos, tenemos que huir y trabajar juntos. Midoriya. En eso concuerdo, ya vieron que no somos tan fuertes, van a ir por nosotros. Bakugo. Yo me encargaré de estos malditos. De la nada una explosión logra dispersarlos. Escanor. Tienen mala suerte, se encontraron conmigo cuando recién inició el torneo. Los héroes comenzaron a dispersarse. Endeavor. Yo me encargaré de ti. Escanor y Endeavor se miraron y comenzaron a pelear. En otro lado. Boku. Esto será divertido. Vegeta. Ya escuchaste, debemos derrotar a estos insolentes. Hiren. Esto es como el torneo del poder. Y todos se separan. Gohan, Piccolo y el maestro Rossi van juntos. Saitama. Oigan, ¿quiénes son ustedes? Y comenzaron a escucharse gritos y golpes. Hulk y Sentry estaban luchando con Superman y Aquaman. En una esquina el universo de Shumatsu no Valkyrie no se movían. Zeus. Los que son dioses vengan conmigo, iremos a ganar. Adam. A ver hijos, lucharemos juntos. Raiden. Oigan, viene uno. Y aparece Monkei de Luffy, Sanji y Zoro Roronoa. En una parte de la arena el universo de terror estaba luchando con el universo de los SCP. Slenderman luchaba con el SCP-049. Mientras Black Noir estaba luchando Steven Universe. Shaggy y su universo de memes estaban caminando tranquilamente, pero se encontraron con Kratos y Scorpion. El espectro. Vaya, esto es divertido, personajes luchando entre sí. Broly de la nada es lanzado por Darkseed. Omni-Man estaba luchando con Silver Fang. Ben-10 se transformó en cuatro brazos y estaba luchando con Kakashi. Mientras el universo de Dragon Ball. Goku estaba viendo con quién luchar, pero de la nada es golpeado por un hombre de capa. Superman. Yo seré tu rival. Goku y el hijo de Krypton comenzaron a repartirse golpes. Vegeta terminó noqueando a E-Man y Dedep. Boros. Yo, el emperador más fuerte del universo te derrotaré. Vegeta lo mira y tan solo sonríe. Y estos comienzan a pelear. En el cielo se ve un triángulo de un ojo. Vinciper. Ja 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 demostraré quién es el fuerte acá. Y de la nada el ser es golpeado en el ojo. Starosa. Oye maldito, no alardes. En toda la arena se escuchaban los golpes y gritos de dolor. Los del universo de Boku no Hero estaban en equipo y no se separaban. Todoroki. Atentos contra los enemigos. Kirishima. Logramos escapar del último. Midoriya. Perdimos de vista a Endeavor y no encontramos a Starstreak. Olmigt. Tengan cuidado, no nos separemos por nada. De la nada Malraison logra llevarse a Midoriya. Bakugo. Se llevaron a Midoriya. De la nada los héroes se toparon con Battle of Astickon Inmortal. Mientras tanto el SCP-682 estaba luchando con Zeus. SCP-682 estaba logrando acorralar a Zeus, pero Shibaba y logra salvarlo. Zeus. Como esta lagartija puede conmigo. Ecules logra golpearlo, pero el SCP-682 logra tumbar a todos. Sonic. Oye, lagarto, ven por mí. Y el erizo comienza de golpear. Asura. El de cuatro brazos es mío, y estos comienzan a pelear. Mientras los humanos de Shumatsu estaban luchando con el trío monstruoso del universo de One Piece. Doctor Strange. Chicos, debemos eliminar a algunos personajes. Thor. Yo me encargo. Y del universo de Marvel se encuentra con el universo de Naruto. Spider-Man. Oiga, estos son ninjas. Naruto. Hora de pelear y este crea varios clones, pero Doctor Strange comienza a lanzar hechizos. Sasuke lanza un Chidori y Thor un rayo. Gor de un corte logra mandar al suelo a Itachi. SCP-2273 se encuentra con Kratos y comienzan a luchar. En otro lado. Saitama estaba luchando con el maestro Rossi, Piccolo y Gohan. Blast. Bueno chico, te ayudaré. Y este lanza un rayo enorme que logra tumbar a varios. Hiren. Oye, yo pelearé contigo. Blast y Hiren comienzan a pelear. Tatsumaki logra eliminar a Endeavor y Star Trek. Granola logra encontrarse con Ghost Reader. Continuará.